muy buenas de nuevo gente seguimos donde lo dejamos estoy grabando esta continuación del otro el otro parece que se ha escuchado bien así que voy a mantener los volúmenes aunque parezca aunque a mí me parezca que tiene picos parece que se oye bien he echado un ojo aquí ya las opciones ya que lo he abierto parece grande el mapa me he equipado el escudo pero no sale de verdad ahora sí oye esos lingotes ayuda los garré no entiendo muy bien por qué hace el circuito ese ahí que van a estar aquí dentro los guerreros se mueven por avaldsnes como ratas quizá llame la atención si uso la puerta principal debería tener cuidado aquí pues es justo la que voy a usar que no había nadie la casa comunal mi tripulación debería estar dentro nada yo creo que voy a ir a lo bestia igual me parte en la boca pero bueno esto no se parte vamos 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 a ¡Suscríbete! No sé que se ha sudorado, pero pienso ir a por ello también. No te preocupes, que te voy a hacer una lobotomía. ¿Vas a morir? ¡Lamentable! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ningoto de carbono. Sinning, guíame. Ha dicho una abertura en el tejado. Ah, vale, ahí arriba. Es como el edificio, no me acuerdo mucho, porque hace mucho que jugué, pero el edificio del Skyrim. Aunque bueno, es que no es que sea toda ambientación nórdica. ¡Papá! No había visto esa que venía caminando. A ver si la remata de cabeza. Un buen remate, sí señor. Buenos delanteros tienen en este clan. Vaya dos centros y vaya dos remates. Tienen que subir al tejado a cortar el césped, porque madre mía. Si no dejas de retorcerte el hacha, no te golpeará en el cuello. Y va a ser muy desagradable para los dos. Si voy a morir, quiero que haya mucha sangre, Batraut. Joder, me gustaría hacer un ataque desde arriba, pero entiendo que eso se desbloqueará. ¡Ah, joder! Que hay un madero todavía de por medio, un piso. Yo pensé que le iba a caer ya encima, digo, ya verás que cipotazo me pego. Yo creo que le iba a pegar un flechazo y no me ha dejado el juego. ¡Cobarde! ¡Suéltame y ponme un hacha en la mano! No te debo nada, maldito cuervo. Sois un clan de esclavos y campesinos. ¡Tú! ¡Suelta el hacha o muere atravesado por la mía! ¡Mata lobos! ¡Deberías ir a Irlanda en un barco de esclavos! Pero si quieres ser mi primer sacrificio, Odín estará encantado de recibirte. Ya puedes darte por muerto, Ergi. ¡Ahora! ¡Te enviaré con la mismísima Gela! ¡Arrobíllate y te perdonaré la vida! ¡Mata lobos! ¡Cierra el pico y lucha! ¡Venga, ya mañana! ¡Muere montón de mierda! ¡Madre mía! Encima me lo pausa. Es que no lo necesito, amigo. Es que si cargas con la cabeza, pues al final van todas a la chola. ¡Pobre porco espíritu... ¡Devuelveme mis flechas! ¿Qué tal? ¡No, Varin! ¡Mátadnos! Y el Drásil... Lo imagino que es el Drásil... ¡Eivor! 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 ¡Estás bajo un hechizo! ¡Suéltanos! ¡Ah! ¡Sí, claro! ¡Qué buena persona eres! ¡Gracias! ¡No has escuchado, matalobos! ¡Aunque no has tenido mucho ingenio! ¡Escuchad! Si podéis respirar, podéis combatir. Ahora vamos a recuperar nuestro barco. ¡No va a hacer falta que nos lo repitas! Vale, equívate la armadura. Pues voy a equiparme la armadura. Uy, no sé qué he hecho. Tienda del Animus. No sé qué es, pero de momento no quiero nada. Ostras, tengo que canjear los códigos de la edición. Después de este capítulo y antes del siguiente... Lo... He vuelto a hacerlo, tío. ¿Cómo estoy tan tonto? Es que puedo mejorarlo, pero... ¡Ah! O sea, todos los objetos que he ido farmeando. Pero lo que no sé es si me renta ya empezar a mejorar cosas... O esperar a ver si me dan algo mejor. Vale, va por conjuntos. Porque tenía 3 de 5 piezas. A ver, el escudo me lo voy a quedar. No voy a ir de momento con doble hacha. Aunque igual más adelante sí lo pruebo. Vale, es más lenta. Misma probabilidad de crítico. ¡Ajo, va! Se compara con el R2. Y yo ahí haciéndolo a lo bestial. Vale, creo que lo voy a... Me lo voy a cambiar claramente. Y este puedo mejorarlo. No, faltan perso... Faltan objetos. Nada, de momento creo que no voy a mejorar nada. ¡Aquí hay! ¡Ayúdame! ¡Uy! ¡Adiós! Se ve que no los había visto. ¡Hasta los golpecitos! ¡Saltos de estiércol! ¡Eh! ¡Sangra! ¡Ostras, que ahí me ha lanzado el escudo! A ver, que parece que se me ha olvidado luchar. ¡No, por eso! ¿Recordáis la emprendida doble de Bragi? ¡Ah! ¡Oh, ya! ¡Ah! 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 Nunca quedé hachazo. ¿Hay ninguno que tenga un objeto guardarme? ¡Alto! ¡Muere con honor! ¡No bajéis la guardia hasta el final! Como mola, como crujen los hachas. Me parece de chiste que no me hayan soltado ni unas míseras monedas. No sé para dónde tengo que ir, pero... Voy a lotearme todo el pueblo. Eso lo tengo clarísimo. ¡Ostras, no! Eso me pilla muy lejos. Aquí hay enemigos, creo. Ah, no. Solo las puertas cerradas de antes, creo. Sí. No, venga. Voy a por el Dracar. ¡Apronta! ¡No tienes esperanza! ¡Tú sí que no tienes esperanza, amigo! ¡Sangre! ¡No te metes! ¡No te irás por agotamiento, Nethin! ¡Oye, fallo! ¡Me cago en la leche! ¡Uy! Y lo vuelvo a apagar. Vamos a... Vamos a hacer unos cuantos aceitados apurados. ¡No me mola eso! Yo no sé quién hace eso. No sé si es un... No sé si lanza un hacha... ¿O lanza el escudo? ¿O qué lanza? ¡No caigáis, exsustante! ¡No caigáis, exsustante! ¡No caigáis los remos! ¡El mar nos llevará a casa! ¡Por los dioses! ¡Yo era hora! ¡Cállate y empieza a remar! ¡A toda vela! ¡Esto me volaba el Ritter Gemsian también, que le marcabas ahí la guía iba solo... ...y tú ibas ahí admirando el paisaje. Estos no cantan. El Black Flag me encantaba cuando empecé a ponían a cantar. Estás muy callada, Eivor. ¿No dices nada del desastre en el que nos metiste? No hemos sufrido ninguna baja. Y los hombres que nos humillaron están muertos. ¿Qué quieres que diga? Algo así como... ...fui estúpida, egoísta, imprudente, obcecada, testaruda y vuelo a sangre y mierda. Prefiero mi versión. Eivor, mira. Alguien está levantando un puesto en esa isla. Son hombres de Kiotbe. Se lanzan a tomar cualquier tierra como un perro a un hueso. Incluso contigo medio muerta, acabaríamos con ellos fácilmente. Venga, ¿qué han dicho que vamos a huir? ¿A saquear? Mira, si daba a saquear... Saquear... Kiotbe vendrá ahora por nosotros con más ganas y más fuerzas que antes. Sería lo normal. No entiendo. Esta guerra la han librado tres generaciones. No espero que Kiotbe ceda lo más mínimo. ¿Odias con tanto ardor a ese hombre que podría calentarme las pelotas con tu rencor? ¡Mata lobos! ¿No preferirías unos calzones de piel de foca? Ten cuidado, Eivor. Tanto odio puede llevarte a cometer errores. ¡No! ¡Ahí, no! ¡Ahí, no! ¡Ahí, no! ¡Ahí, no! Ten cuidado, Eivor. Tanto odio puede llevarte a cometer errores. Como creí con tu padre, lo que nos sirve a todos nosotros, nuestra sosa. ¿Qué me mola? ¿Dónde están? ¡Va al limbo! ¿Juntos entendido? ¡Dadles el sueño de la espada! ¡Acaba con su vida! ¡Ha llegado tu hora! ¡La paciencia es llenar! Me cuesta ver cuál es el enemigo y cuál. O sea, me he puesto ahí y me la he llevado de nuevo. ¡Muy bien! ¡Salgamos de aquí! ¿He salido por ahí un miembro cercenado? ¡Ostras, estoy herido y no tengo ya curación, Ardesta, ni pía comida, ni nada! ¡Uy! ¿Qué ves, señor? ¡Ha! ¡Aaah! 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 Ese cuerno que va a soñar más enemigos Muerde huesos No parece que haya nada más en esta isla, ¿no? No sé qué es eso Eso de que suene tiene que ser que haya algún objeto Pero yo no sé dónde está ese objeto Que suena Y esa X que es Como no sé que ya está saqueado O algo del estilo Ese sonido es que hay un objeto cerca Y ahora sí que me los marca Pero antes Me costaba verlo Ahora ha vuelto a sonar No sé si es así pues esta ¿No? ¿Dónde tengo que ir? Vale, voy a ir En vez de darle que vaya solo, voy a ir yo Llevando el barco que... Para estar mirando, prefiero llevarlo Molaría que hubiese algún tipo de pesca como había en el plazo Espero que luego pueda encontrar alguna canción o algo y que vaya cantando esta gente El rey Styrbjorn te reprenderá por actuar en contra de su voluntad Por supuesto que lo hará ¿Y eso no te preocupa? Solo me preocupa que el rey se dé cuenta de que tengo razón cuando sea demasiado tarde ¿Y Sigurd? ¿Qué crees que diría? Si Sigurd estuviese aquí, estaría sentado junto a ti, limpiando la sangre de su hacha Y sonriendo aquí ¿Y qué le dirás a nuestro rey acerca de esta desventura? La verdad, que atacamos la fortaleza de Kioto, matamos a sus hombres y debilitamos su control sobre estas tierras ¿Le contarás que perdiste a tu tripulación y que casi te venden como esclava? ¿O para eso parte de tu leyenda? Si algún escaldo se atreve a cantar ese verso, será lo último que cante Yo veía haciéndole remar y no sabía que tenía aquí la vela ¡Atracad el barco! ¡Atracad el barco! ¡Atracad el barco! ¡Atracad el barco! ¡Y si! nos han hecho demorarnos. Están muertos. ¿Tú cómo estás? No me quejo, aunque he pasado muchos días intentando aplacar la ira de nuestro rey. No está muy contento contigo. Contaba con eso. ¿Y qué hay de Sigurd? ¿Ya ha regresado de los saqueos? Mi marido debería volver hoy. La última vez que supimos de él estaba llegando a esta vanga. Me alegro. Ahora necesitamos su coraje. Sigurd no te salvará de la ira de su padre, Eivor. Eso ya deberías saberlo. ¿El saqueo no ha ido como esperabas? Los saqueos no suelen ir como se espera, pero hemos matado a muchos hombres de Kiotbe. Y uno de ellos tenía el hacha de mi padre. Oh, después de tantos años. Deberías llevársela a Gunnar. Él volverá a afilártela. Buena idea. Después de ver al rey. No te recomiendo que vayas ahora. Está reunido con un mensajero del norte. Puedo esperar. Pareces tener el ánimo nublado. ¿Ocurre algo? Ver el hacha de mi padre tras 17 inviernos. Ha despertado algo en mí. Algo que no he sentido desde el día que lo mataron. Desde el día que me hice esto. Recuerdos de agonías pasadas. De pena y dolor. Debería hablar con Valka. Me ayudará a dar sentido a mis... mis sentimientos. Tómate el tiempo que necesites. Te veré en la casa comunal. Pareces vencida, Aivor. Igual que el filo de esa hacha. Tal vez Gunnar pueda ayudarte con ambas cosas. Ya te lo diré. No sé si es que estoy yo muy de sacar parecidos, pero Ranby se me parece a Cassandra, del Odyssey. ¿Y aquello es una estatua o es un niño allí subiendo? Vale, vamos a pillar habilidades. Ok. La semana pasada. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Gracias por ver el video. A ver, de momento no voy a poder conseguir ningún movimiento de combate, porque están todos muy lejos. Van a ser todo atributos. Así que creo que voy a pillar tanto el de distancia, como el cuerpo a cuerpo, como el sigilo. Y ahora me queda uno. Equipo de cuervo, más salud, más resistencia cuerpo a cuerpo. Creo que voy a pillar la resistencia. Y voy a mirar el inventario, el hacha que conseguí nueva. Quiebra huesos este. No, muerde huesos. Es más lenta. Tiene menos probabilidad de crítico, pero hace más daño. Aturde más. Y el pesado, no sé, el pez, ostras, pero es a dos manos. Me tendría que quitar el hacha. Uy, el escudo, quiero decir. No, me voy a quedar como estoy. No, me voy a quedar como estoy. Bienvenida a casa. Pero no hay de nada. Eivor. ¿Nos has traído tesoros? Regreso con un barco y toda mi tripulación. Eso vale más que la plata. Eso no cuenta. Tiene que ser plata. Y joyas. Y suena... Cállate, Ron. ¿Qué sabrás tú? Nunca has saqueado nada. ¡Cállate tú! ¿Has pescado algo? Hoy no. Los peces no pican. Pasan muchos barcos que agitan las aguas. No tengo paciencia para pescar con caña. Se me daría mejor hacerlo con el arco. ¿Lanzar flechas a los peces podría funcionar? Hola, Eivor. No tengo paciencia para pescar con caña. Se me daría mejor hacerlo con el arco. ¿Lanzar flechas a los peces podría funcionar? ¡Hola, Eivor! ¡Nadie quiere enfrentarse a mí! Vale, Tekla. Podré beber más que tú. Hola, Tekla. ¿Qué estás preparando? Alvis dice que este hidromiel es muy fuerte. ¿Crees que aguantarías unos cuantos tragos? ¡Venga, a ver quién vacía más cuantos! Ahora otra vez a ganar reino. Me estás poniendo verde. ¿No puedes vaciar tantos cuantos como yo? Hola, que tengo que también mantener el equilibrio, me cago en Estaba atento a lo de las X y no he mirado lo de mantener el equilibrio Una vez he ganado velocidad me cuesta mucho volver a ir despacio Vamos, vamos Espérate que puedo beber más Bien hecho, bien bebido, hecho Madre mía y ahora que hago Nada pasa, se pasa rápido Me ha molado, me ha molado, me ha molado, me ha molado, me ha hecho mucha gracia Es un minijuego Quiero hablar con todo el mundo, quiero hablar con ese Pero se ha querido otra vez, otro trago Vaya, ¿quién tenemos aquí? ¿Practicando juegos de palabras, Alvis? ¡Ah, Eivor! ¡Ja, ja, ja! La única lengua de Midgar cuyas burlas temo Tú me enseñaste a escribir poesía, viejo amigo Lo normal sería que pronto te superase ¿Quieres que te enseñe otra lección? Unos escarnios rápidos, ahora mismo ¿Qué te parece? Tengo una batalla de gallos Tengo una batalla de gallos Gracias a tus enseñanzas, ridiculizaré a mis adversarios como si fuesen cabras Mmm, no La rima es buena, pero tantas palabras no siguen el ritmo Ahora, veamos el significado Con los escarnios tendrás que ser ágil y mortaz Da muestras de tu ingenio y sé siempre sagaz Si te digo que eres idiota, azote y una calamidad Yo cogería un hacha y te cortaría una extremidad No está mal, no está mal Buena rima y buen ritmo, pero... Ten en cuenta que yo te he llamado idiota y tú me has dicho que me ibas a matar A veces es mejor no salirse del tema Debes tener eso en cuenta El último Adelante, conquista el mundo con tu ingenio Con inteligencia y rapidez, con ánimo y genio Estoy deseando ver cómo aprovechas lo que te enseño Yo ansío superarte para que tú te sientas realmente pequeño La rima es buena, pero te falla la estructura Madre mía, pero hay alguna opción buena Aún te queda mucho por aprender sobre rimas y escarnios Pero seguro que lo harás con el tiempo Puedes volver cuando quieras que te enseñe algo más Quizá lo haga, gracias Alvis ¡Ey, Bor! Quiero hacer uno Buen día, Alvis Has vuelto ¿Te gustaría intentarlo de nuevo? Sí Quizá se me dé mejor esta vez Creo en ti Vamos a escarnecer Siempre ha puesto unas monedas A casi todos los amantes de los escarnios les gusta jugarse algo al rimar Pero hoy nos abstendremos Empezaré yo Estoy lista En los escarnios deben combinar la rima y el tiempo Y es la misma El sonido tiene la misma importancia que el tiempo Presta mucha atención al elegir tus palabras Con tus consejos infligiré derrotas macabras ¡Buena respuesta! La rima perfecta y una cadencia a su organismo Vale, si hay una opción siempre que es buena Ahora, veamos el significado Con los escarnios tendrás que ser ágil y mortaz Da muestras de tu ingenio y sé siempre sagaz Si te digo que eres idiota, azote y una calamidad Yo te diría que en la cabeza no tienes más que necedad ¡Qué buena respuesta! Yo te he llamado idiota Y tu escarnio tenía el mismo significado que el mío Si se te ocurren distintas réplicas Usa siempre la que tenga el significado más parecido El último Adelante, conquista el mundo con tu ingenio Con inteligencia y rapidez Con ánimo y genio Estoy deseando ver cómo aprovechas lo que te enseño Mis escarnios serán perfectos y te superaré con empeño Y tanto que perfectos Con esa frase podrías destrozarme Tus escarnios son espléndidos, tus rimas tienen clase Sabes usar bien un hacha y dar réplicas con buenas frases Gracias, Alvis No olvidaré esta lección Vale, vale, vale Lo hemos hecho Que hay aquí Relaciones al máximo Tiene un momento el rey para hablar Todavía está reunido con el emisario del norte Es que es Cassandra Es Cassandra Ya regresaré La pones en moreno Y la cara es la de Cassandra Le han hecho un recolor al pelo Ahí fuera Hoy vamos a probar todos los minijuegos Me pasa a mí Pero si me han quedado los dados Juguemos Juguemos Sin contemplaciones Que gane la mejor mano A ver, si yo le primero como se juega Me he pronto No me he fui No me he Un poco Magic, me parece. No sé. No me voy a la idea. Creo cara, venga. Como esa. Vale, voy a conservar este. Interesante. La flecha creo que era hacer uno de daño. Vale, voy a coger este. Para bloquear el suyo. Y me arriesgo a mantener los otros cuatro. Que era el casco. Ah, vale, 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 vale. No había visto los bloqueos. Vale, perfecto. Ah, claro que ya era la última tirada. Pero no hemos perdido vida ninguno, ¿no? Tres, tres, dos, cinco, quince. Esto servirá. Quince los dos. Me hace gracia. Y ese detalle me ha gustado, que si un dado se queda borracho, lo vuelve a tirar el juego. Me ha encantado eso. Y estos que tienen el recuadradito, ¿por qué? Ah, vale, vale, porque gano y bloque. Vale, no me había fijado en eso. Entonces, es importante quedarme con esos dos. Vamos. 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 No tengo ninguna cantidad de favor necesarios para la ofrenda, ¿no? Su efecto no está garantizado. Su efecto no está garantizado. Vale, 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 ya lo entiendo. No es tan importante los daños que hagan los dados, sino más mantener alta la... No sé cómo se llaman, las fichas estas de poder divino para meter daño con ello. Favor divino creo que lo llama. Mira, creo que ahora me van a entrar daños con sus hachas. Voy a dar esos dos hachazos. Vale, vale, vale. Madre, me quiere bajar vidas a lo bestia, ¿eh? Los cascos son de hacha, vale. Pues me ha quedado... No sé si hay que darme la mano. Sí, porque me va a dar bastante favor divino. Y encima le quito el uno. Alá, ¿y ese poder? Pero qué pasa, que cada uno tenemos uno distinto. O es que hay más poderes y yo no los he mirado y no los he visto. Creo que voy a ir súper agresivo en esta, ¿eh? Golpe de Thor. Y él tendrá todo, Dios. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale. Pues están guays los minijuegos. No, he tenido suficiente. Poderío de vida. Eso creo que es como otro dios para jugar a las cartas. Huy a los dados, pues ahora tenemos otro poder de dioses. Imagino que podemos elegir con cuál jugar. Qué bien. No sé por dónde ir y me tiro al río. Esto parece una tienda. Sven, ¿has diseñado algún tatuaje nuevo? Unos cuantos. Deja que eche un vistazo. Adelante. Ah, vale, va a personalizarlo. Me mola, me mola, me mola. ¿Por qué este no carga? Ah, porque es en el otro lado. No. Nada, me he quedado con el que tenía. No. Es que este pelo es el de Casandra. Vamos, aquí solamente es el mismo peinado, pero a cambiar de color. Ah, vale, que yo estaba saliendo. No hace falta salir. No, no me gusta ninguno. Este sí. Creo que lo hizo. Uy, no he puesto el mismo. Sí, vamos ahí simétricos. No me gusta más este. Y el pelo de momento Si hubiese algún cambio más Bien ¿Necesitas algo más? Hasta luego, Sven Vale Hey, ¿podrías decirme alguna zona buena para cazar? Podría, pero no quiero que se llene de arqueros torpes que espanten a los animales Tráeme tres cornamentas de ciervo para demostrar tu valía Y quizá te cuente una historia Es un buen reto Nos veremos pronto Vale, da la que me han cazado Uy, me han cazado con el Con el herrero y creo que lo voy a dejar por aquí Eivor, viene Matalobos Bienvenida Gunnar Te traigo algo que tal vez te interese ver Por los truenos de Thor El hacha de tu padre No he visto esta belleza desde hace... Bueno, bastante tiempo La forjé hace mucho Sigue siendo igual de hermosa Una de mis mejores creaciones El filo está romo Pero el arma se maneja bien ¿Puedes afilarla? Desde luego Puedo pulir el filo y reforzar el mango Por suerte todavía me queda un lingote para hacerlo ¿Estás seguro? Así lo ha querido el destino Pero a partir de ahora Deberás traer tú los lingotes Solo con aire no puedo forjar No hay con vida No hay con espadra No hay con espadra No hay conσω Igual puedo volver a mejorarla, porque como conseguí antes un lingote. Ostras, no, ahora me pide otra cosa. Lingotes de níquel. Mira, el lingote es duxteno. Como en el Slay the Spire. Clan del Cuervo. Pero es que lo que no entiendo es, no entiendo si me renta gastarme objetos aquí. Creo que lo voy a gastar, entiendo que luego sobrarán los objetos. Voy a hacerlo en la armadura. ¿Necesitas algo más? ¿Y tú cómo estás, Gunnar? ¿Aguantando? Ya, el trabajo va bien y mi espíritu es fuerte. Pero mis noches son frías de nuevo. Mi señora me ha dejado. Lo sé. Lamento oírlo. ¿Cuánto tiempo estuvisteis juntos? Fueron cinco semanas, hermosas y apasionadas. Pero eso ya terminó. ¿Acaso jamás hallaré a mi Brunilda? Las Valkirias ya no rondan el mundo como antes, Gunnar. Tal vez deberías rebajar tus expectativas. ¿Rebajarlas? Amiga mía, admira mi mercancía y mis armas. No me conformaré con menos de lo mejor. Eso es todo por ahora. Vuelve cuando quieras. Vale, vamos a echar un ojo... Y a Runa menor. Vamos a echar un ojo a los objetos y mejorar lo que pueda. Vale, la he mejorado. Y ahora las runas con el triángulo. No tengo runas. Ok. Vale, me he gastado los objetos en mejorar la armadura y ya no tengo para nada más. Y aquí esto... Esto entiendo que se podrá vender luego. Retro de misión... Ah, vale. Las astas que me ha pedido la tipa esta. Uy, el mundo. A ver, vamos a ver el mapa. Aquí, ¿qué más sale? Vale, nuestro barco. Ah, la partida de dados. Digo, ¿qué es eso que sale ahí en amarillo? Para la partida de dados. Y esto de los cuernos era lo de beber. Sí, desafío de bebida. Y el saco que es mercader. Comerciente, sí. Vale, voy a ir al mercader y lo dejamos. A ver si puedo vender todo eso que tenía ahí en el inventario. ¿Quién quiere escuchar una historia? ¿Quién quiere oír un relato de los dioses? Siempre ha habido guerras, incluso entre los dioses. Cuando Midgar era joven, se hubieron conflictos en Asgard. Los Esia odiaban la magia de los Banner y traicionando las costumbres. Venid a beber. Entretengamos a los dioses. ¿No tengo caballo? ¿Desde cuándo? Como mola. Buen día. Vale, quiero vender... Vender todas las baratijas. Puedo dar salida a esto. Si quieres, te lo consigo. Comprar. De momento no voy a gastar dinero. ¿Eso es todo? Vale, gente, pues lo vamos a dejar por aquí. Llevamos algo más de una hora. Así que lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente. Que te vaya bien.